Hace ya tiempo que te miro y me provocas Es que esa forma de mirar a mí me toca Yo quiero verte sonreír Nos vamos a divertir toda la noche sin dormir Es que tu cuerpo es como la fruta prohibida Que me acorrala y me deja sin salida Yo solo quiero estar contigo Y que seamos más que amigos Y sentirte junto a mí Candeloso, candeloso Es que tu fudo a mí me vuelve Candeloso, candeloso Candeloso, candeloso Porque tus besos son de espinas Candeloso Cuando camino por la calle siento algo Que se cierne sobre mí Y ya no salgo Es tu hechizo de mujer Mis sensaciones de placer Que me envuelven otra vez Candeloso, candeloso Es que tu fudo a mí me vuelve Candeloso, candeloso Porque tus besos son de espinas Candeloso, candeloso Es que tu fudo a mí me vuelve Candeloso, candeloso Candeloso, candeloso Porque tus besos son de espinas Candeloso Candeloso, candeloso Candeloso, candeloso Es que tu fudo a mí me vuelve Candeloso, candeloso Porque tus besos son de espinas Candeloso Candeloso, candeloso Es que tu fudo a mí me vuelve Candeloso Candeloso, candeloso Porque tus besos son de espinas Candeloso Si no te tengo yo me muero Candeloso Porque yo quiero tu mirada Candeloso